¡Suscríbete! A ver, está bien flojo, ya se va a caer, ¿sale? Vamos con tu prima Patia que te lo pides, ¿sale? No. ¡Órale! ¿Quieres seguir con el dolor? Sí. Ay, sí, sí quieres ir. Sabes, tú sabes que te quitaron el otro diente, ¿eh? Es que ya no vuelto. Bueno, vamos al dentista y ya no te vas a ir dañando por ahí, ¿eh? No, 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 no. Bueno, ya, nos estén esperando. ¡Suscríbete! ¡Apueda! ¡Apueda! ¡Abuelo! 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 ¡Rachi! ¿Cómo estás? ¿Bien? ¡Hola mi amor! ¿Cómo estás? ¡Adelante! ¿Vas? Súbete. Esta la dejo. Hola prima. Esta la dejo. ¿Qué? ¿Qué compran? Ahorita te la vamos a sacar. Pero antes vamos a hacer aquí anestesiantes. ¿Cómo? Con un algodoncito le vamos a poner también anestesias para que no te duele. Ajá. ¿Por qué? ¡La dejo! Un lugar de almacenamiento. ¡Hace muchas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Hace muchas gracias! ¡Señor, que voy a tocar! ¿Hace muchas gracias! Gracias. Bueno, se lo saquen. Ya. 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 ¿Qué pasó? Espera. ¿Eres hija? Espera. Ya. ¿Qué pasó? Mmmmm. Mmmmm. Que no hay lente ahí, ven. Mira. Vamos a poner tu lente en un maconcito de qué color no quiere. De qué color no quiere. ¿Posa? A ver. Lo pones al ratón, ¿eh? Vamos. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! Vamos. Mira. Ma, el homo. No, 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 no. ¡Vamos! A ver, dana, mira, ¿cuál tiene? ¿Cuál? ¿Está? Listo. ¿Ya viste su diente privada? ¡Vámonos! Señores, muy buenos días. Ese es el diario de un diente con dana Paola, que en estos momentos no quiere hablar porque, como ya vieron, le quitaron un diente, pero en solidaridad con ella, todos tenemos un hueco. ¡Sonrisa grande! ¡Grande! Ahí está, ahí está mi diente. Todos en solidaridad no tenemos diente. ¡Buenos días! Roberto Marín, Christopher Uckerman, también traen sus dientes ahí. ¡Buenos días, Roberto y Christopher! ¡Buenos días, Dana! ¡Buenos días, Marianita! También le quitaron un diente de un ladito, porque por el otro lado trae brackets. Sí, ahí está abajo. Pero bueno, aquí estamos todos solidarizándonos con Danita. Oye, ¿vas a hablar, Dana, o no? Muy buenos días a todos en su casita, y gracias por recibirnos por mi casa. Nos da mucho gusto. Cuéntanos, estábamos viendo las imágenes. ¿Te dolió mucho? Sí. ¿Odiaste a tu dentista? No. No, porque su prima, ¿cómo crees que le va a odiar? ¿Qué tiene? ¿Le cayó, Jorge? No. Lo que pasa es que te da miedito, ¿verdad? ¿Verdad que no odias a Danita? Digo, a veces las travisuras, pero a veces... Sí, a veces. Lo muerde, suave. Yo sí odio a mi dentista. Un saludo a mi. ¡Gracias!